Yo siento unirme, y me estremezco, si veo caer tus ritmos, si veo caer tus ritmos, yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca, volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visible muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones, ondas y de heridas, lágrimas, de dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la visible muestra de que me amas, lágrimas, es que alibes su cuenta chiquitita. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca, volver a enjugar tus lágrimas, 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 el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visible muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones, ondas y de heridas, lágrimas, de dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas.